Esa es una acusación muy grave, Fernando. Y como dijiste antes, tú no tienes pruebas, no tienes documentos, no tienes nada. Marcos, tú deberías tener algo. Un detalle, una pista. Trabajaste muchos años en la exportadora de mi padre. Tienes que haber visto algún documento que probara... Lo dije antes delante de Ezequiel, Fernando. Yo era apenas un simple contador. Yo nunca toqué los números de las grandes remesas. Pero no me voy a dar por vencido, Marcos. Y algún día... Algún día... Voy a probar todo el daño que los capelites le hicieron a los antes. Bueno, algo que tú quieras, Fernando. Pero yo te voy a agradecer... Que no me comprometas en ese conflicto que tienes con Ezequiel. Y te voy a dar un consejo. Piensa bien en mi propuesta. Véndeme tus acciones del club. Así te alejas de una vez por todas de los capeletis, ¿ya? Quiero decirte... Quiero decirte... ¿Qué? Gracias.